Una vez más en el micrófono, LSG Clan carnal, pa' que guaches, ja A la calle me acostumbré, y supe como está la onda Desde chico me enredé, las cosas cambian ahora Chamaquito tu cuerpo, a la calle me acostumbré Y supe como está la onda, desde chico me enredé Las cosas cambian ahora, Chamaquito tu cuerpo, a la calle me acostumbré Las cosas cambiaron, ya nada es como antes El vato se rayó y se convirtió en maleante Puro pa' delante, sin voltear para atrás Hoy cualquier marija se quiere sentir real Puro vato joto que se sienta para mirar Cante lo que vive, no venga con falsedad Reales con reales, ya te la sabes carnal Súbele al volumen que llegó el LSG Clan Pura clica loca que no piensa pa' accionar De una vez le pido, perdón padre mío Por mi vida loca, siempre enredado entre broncas y la chotas Comis que se fueron y viven en la memoria Cristian Estrada y Jesús Rodríguez Dios los tiene en su gloria Comis que se fueron y viven en la memoria Cristian y Memin Dios los tenga en su gloria Por la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde Chimpu me enredé Las cosas tambien ahora Ya me quito tu corazón Por la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde Chimpu me enredé Las cosas tambien ahora Ya me quito tu corazón Las cosas cambiaron Ya salimos para el barrio Nada nos detiene El respeto ya está ganado Son varios mis homies Y ninguno deja abajo Vamos con firmeza Y de nada nos espantamos Lo dejamos todo para estar en donde estamos A ese niño bueno Le gusto lo malo Salgo para la calle En los vicios enredados Ya perdí el miedo Y ando sin cuidado Que sea lo que Dios quiera Así me he enseñado Y pase lo que pase A la clica levantando El SG clan Viene controlando Pa' todos esos perros Que siguen tirando No les damos gusto Nada mas los ignoramos Firmes con los firmes No venga el de puto falso Vamos pa' lo grande Ya nos aferramos Iba a estar cabrón Pa' que usted venga a bajarnos A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde Chimpu me enredé Las cosas cambian ahora Ya me quito tu cuerpo A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde Chimpu me enredé Las cosas cambian ahora Ya me quito tu cuerpo A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Para la güera Quintana Para el claro Para el tejón Para el David El del puto que es en los controles Ya se la sabe Y supe como esta la onda Gracias.